Fanavet presenta la sección imagen En definitiva unas buenas extensiones de pestañas de buena calidad y bien colocadas pueden hacer la diferencia a la hora de embellecer nuestro rostro pero que es lo que las hace tan cotizadas porque permiten realzar lo que es la mirada y permite destacar aquellos puntos que podemos tener en nuestro rostro que tal vez por el tiempo del maquillaje no nos da tiempo las extensiones de pestañas son la solución porque rápidamente estás preparada para el día a día Bueno y no es para menos, extensiones de pestañas a nivel estético añaden volumen y densidad a las pestañas naturales escasas o poco pobladas ayudan a eliminar la expresión de cansancio del rostro y rejuvenecen la mirada sin embargo es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos antes de optar por esta alternativa que sea un lugar que esté avalado por el Ministerio de Salud en el caso de nosotros acá en Costa Rica de que utilicen los productos adecuados que no utilicen productos tal vez que sean de segunda mano o que no sean idóneos para el área del ojo que cuando usted llegue a ese lugar observe las condiciones que las especialistas o asesoras que le vayan a atender cumplan con los protocolos de seguridad e higiene como son el uso de guantes, gorro, tapabocas y que le brinden a usted la seguridad de que el tratamiento va a ser realizado bajo la mejor asepsia o el mayor índice de asepsia posible Recuerde que la mala manipulación, escasa información o aplicación de la técnica MAL puede generarle problemas como pérdida de su pestaña natural, infecciones y hasta ácaros El cuidado básico de las extensiones es cuidarlas, limpiarlas con jabón neutro lavarlas diariamente no se recomienda la utilización de rímel ni ningún tipo de maquillaje ya que ellas dan ese efecto entonces ya la parte del cliente es tomar conciencia en que debe limpiarlas y debe lavarlas y seguir los cuidados que le indique su asesora que son muy básicos tal vez no exponerlas a calores fuertes no ir a saunas porque eso activaría el adhesivo y eso sí podría generarle tal vez la caída de la extensión antes de tiempo Es importante que realice el mantenimiento de pestañas cada 21 días y el cambio total de las mismas cada 3 meses También tome en cuenta que es necesario dejar respirar sus pestañas naturales entre un cambio y otro